La Empira Music Tú no sabes cuántas veces yo sufrí por ti Tú no sabes cuántas veces yo me desvelé por ti Tú no sabes cuántas veces yo sufrí por ti Tú no sabes cuántas veces yo me desvelé por ti Y hasta llegué al punto de pensar Que mi vida ya no sería feliz sin ti ¿Por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué me cambiaste? Porque pensando con el otro te iba mejor Pero mira lo que pasó Tú no sabes cuántas veces yo sufrí por ti Tú no sabes cuántas veces yo me desvelé por ti Tú no sabes cuántas veces yo sufrí por ti Tú no sabes cuántas veces yo me desvelé por ti